Son los 80 móviles que habíamos dicho que íbamos a llevar adelante con la compra, enmarcado en que necesitábamos mayor vehículos para trabajar fuertemente en lo que es la prevención del delito y poder seguir manteniendo los índices, mínimamente mantener los índices que tenemos hasta ahora. Bueno, ¿estos vehículos cómo van a ser distribuidos en la provincia? Se va a llevar el 25 de estos móviles Río Grande y el resto de los 25 móviles policiales se dividen en Tolguín y en Ushuaia. A estos se les suman móviles que fueron entregados a penitenciaría, un móvil es a bomberos y el resto al personal de delitos complejos. Estos patrulleros, digamos, ¿cómo se van a distribuir en sí en las dependencias? ¿Son todos para comisarías? Sí, los mismos son para comisarías y para aquellas comisarías más céntricas donde las calles se puedan dar buen uso por las calles de jurisdicción que tengan cada una. Y las camionetas que están en jurisdicciones céntricas serán destinadas a las comisarías que tienen jurisdicciones con calles de tierra o con lugares montañosos. La idea es trasladar justamente las camionetas a las periferias de ambas ciudades. Esa es darle un buen uso a las camionetas en las periferias y los móviles directamente en la parte céntrica. Bueno, los mismos están ya con todo el equipamiento, con equipo de comunicaciones y demás. Equipo de comunicaciones, sus balizas, su GPS, todo listo para que empiecen a trascentar las calles de Tierra del Fuego a partir del día miércoles. Bueno, y se ha adquirido de alguna manera una marca que de alguna manera tiene un respaldo importante. La marca, el respaldo importante y la forma. Hemos contratado estos 80 vehículos directamente en fábrica. Ya han tenido un valor de 400.000 pesos cada uno de estos vehículos. A posterior, después, el pago de todo el equipamiento. Creo que el valor en la cantidad de vehículos es propio, es bueno para la provincia. Hemos logrado que la mantención de lo mismo lo hagan los talleres de la policía de la provincia. Así que creemos que ha sido una gran compra para la policía de la provincia y para todos los fuginos. Gracias por ver el video.